En mi no se te voy, no vuelve más Ya no me aceré pa' esta noche Hasta mañana en la madrugada Se te va En mi no se te voy, no vuelve más Ya no me aceré pa' esta noche Hasta mañana en la madrugada Habitando más loco Desde la residencia Esto tiene su suyo Y cada vez que estoy llegada a la edición Tú me dice, o te da, o te queda Hasta mañana en la madrugada Me aceré en mi no se te voy, no vuelve más Se te va Se te va En mi no se te voy, no vuelve más Se te va Se te va Yo estoy Se te va Bueno, mano, yo lo siento Se te va En mi no se te voy, no vuelve más Ya no me aceré pa' esta noche Hasta mañana en la madrugada Se te va En mi no se te voy